Después de casi 15 horas de cómputo de actas, se le entregó la constancia de mayoría de votos que acreditan a Célida López como virtual presidenta municipal de Hormisillo por Morena. Por primera vez en la historia, un partido de izquierda gobernará la capital sonorense. Célida López obtuvo 101.914 votos. Este es un reporte para la prensa sonora. Isela Hong Isela Hong Isela Hong